Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno mi gente, les quiero comentar, ¿verdad? Que mi hermano Oscarito hizo una acción de gracias, pues dedicado para Dios, porque gracias a él, ¿verdad? Salió bien de su vista y gracias a ustedes, ¿verdad? Que apoyaron. Gracias mi gente, se los agradecemos mucho, que Dios me los bendiga. Así que mi hermano Oscar hizo una acción de gracias, que a continuación se las voy a dejar mi gente. Entonces mi gente, ayer no pude hacer la presentación, ¿verdad? Porque el culto fue algo tarde, ¿verdad? Entonces estaba algo oscuro y pues no se iba a ver muy bien la presentación. Vieran que ese culto estuvo de maravilla, estuvo hermoso, no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Bueno, yo, por ejemplo, yo no asisto ni a ninguna iglesia, no soy evangélico, no soy de ninguna religión, pero vieran que lindo estuvo, se sintió la presencia de Dios, no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Han sentido eso bien lindo, cuando han ido a alguna iglesia, los han invitado, pero se siente muy hermoso, algo inexplicable y ese culto así estuvo. Así que ahí se los voy a dejar a continuación, mi gente hermosa, ya acompáñenme. Mi motivo de este culto es, hermanos, porque ahora tengo 21 días de operado de mi vista y he ido a Ágape. En Ágape me dijeron una consulta que yo tenía taparata en el ojo, a carnosidad, que ya me estaba cubriendo casi toda la niña de este ojo. Y fue para hacer consulta y me dijeron que si me operaban, iba a quedar ciego completamente. Ya no iba a haber ni una luz del día, así que yo me afligí bastante y le empecé a aclamar a Dios en la angustia. Y de allí los fuimos para otro hospital, para San Salvador. Allá en San Salvador, hermanos, me cobraron 40 dólares por la consulta. Pasamos y me dijeron que no había felicidad que quedara ciego. Yo he asustado todavía con esas dudas que me habían dejado en Ágape, que me iban a quedar ciego. Y me dijo el doctor, no, me dijo, de eso no te preocupes. Además, me atendió como cuatro doctores, me atendieron ese día. Yo era un especialista de vista y Dios, yo le dije, está meñando a Dios humano, dije yo. Y yo le decía al doctor, pero usted me asegura que no voy a quedar ciego, le decía yo. No, hijo, no, me decía. Y entonces, como mi ojo tenía un mover así, como un mal aire así que se me meñaba mi ojo y por ese motivo decían que no me podían operar. Pero gracias le doy a Dios que me pudieron operar. Y entonces, este, pasé la consulta y me pusieron el presupuesto, ¿cuánto me cobraban? Me cobraban 1.500 por operarme. Y yo dije, ¿de dónde voy a agarrar ese dinero? Dije yo, si yo no tengo nada, dije mi venta y yo, porque me pusieron ahí que 1.500. Entonces, vinimos nosotros, este, Dios bendiga a Jenny, que no pudo estar acá porque está bastante mal de salud. Entonces, este, con unos amigos los empezamos a conectar ahí. Y ellos me ayudaron por la operación, gracias a Dios, no fueron solo 1.500, no, que fueron 2.500 los que me mandaron. Y aleluya, esta también sobró para hacer el culto esta noche, hermanos. Así que, es de una manera muy especial estar agradecido con Dios y con todos ustedes que me acompañan en el hogar donde yo estoy viviendo. Yo me reconcilié ahora con Dios por el motivo que tengo tres meses de no congregarme, congregarme por el motivo que no hemos hallado una iglesia aquí donde congregamos todavía. Pero, primeramente Dios, de ahora para adelante le vamos a seguir sirviendo a Dios. Porque fue lo que yo le prometí a Dios cuando estaba en la sala de espera, asustado, que me podía pasar algo malo. Pero gracias a Dios no me pasó nada malo. Hoy estoy viendo bastante y estoy viendo un poquito borroso, pero con el tiempo me dijeron que me iba pasando. Y gracias a Dios no quedé ciego, como los médicos me habían dicho en Ágape. Aquí estoy viendo la luz del día todavía con todos ustedes. Y por ese motivo estoy bien agradecido. Eso es un agradecimiento muy grande. Así que, voy a cantar una alabanza de adoración. Aleluya, que me acompañan mis hermanos. 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 Y no hay gloria si no hay desierto, y no hay victoria sin arte en llorar. Y aunque has sido su nombre también, y has tenido que llorar, pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandona. Y no hay gloria, yo estaba luchando al baile de dolor, y me hubiéndole a Dios, así como te sorprende a Dios, Tu milagro, y tu, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad, viento de ti. Y no hay gloria si no hay desierto, y no hay victoria si darte llorar, y aunque has sido duro en camino, y has tenido que llorar. Pero yo sé que, pero yo sé que, nunca te abandonar, y no hay gloria si no hay desierto, y no hay victoria si darte llorar. Y aunque has sido duro en camino, y has tenido que llorar. Pero yo sé que, pero yo sé que, nunca te abandonar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!